Cuasar TV, las noticias de Michoacán Unos 300 agentes de la nueva Gendarmería Nacional iniciaron desde muy temprano sus actividades en la Tierra Caliente de Michoacán. La tenencia de Felipe Carrillo Puerto, mejor conocida como La Ruana, en el municipio de Buenavista, Tomatlán, fue el lugar elegido para iniciar los trabajos de la Gendarmería en la entidad. El comisionado general de la Policía Federal, Enrique Francisco Galindo Ceballos, anunció desde la Ciudad de México que la presencia de la Gendarmería es para respaldar la labor de las policías rurales y ciudadana en la seguridad para los festejos patrios. Para Guasar TV, Sandra Sáenz. Decenas de dueños y trabajadores de bares y centros nocturnos de Uruapan que fueron asegurados por la Procuraduría de Justicia del Estado, bloquearon la entrada a esta ciudad. Los manifestantes, a quienes se les han sumado los dueños y trabajadores de talleres mecánicos y deshuesaderos, aseguraron que estas acciones de la Procuraduría han dejado sin trabajo a cientos de familias. Para Guasar TV, Sandra Sáenz. Una enseñanza que lleve a las nuevas generaciones de la fabricación al conocimiento del juego, con yoyos, valeros, carritos y todo tipo de juguetes populares, hecho con las manos de artesanos michoacanos, es la meta principal del proyecto piloto que inició en Escuelas de Morelia, la Casa de las Artesanías del Estado. El juguete popular a tu escuela, es un proyecto, por eso le llamamos piloto, nosotros hicimos aproximadamente 33 invitaciones a los directores de las escuelas, para que este proyecto pueda tener eco, dependemos en un inicio de la autorización de los directivos de las escuelas, o sea, a quien tenemos que sensibilizar primero, son a los directivos de las escuelas. Solo una de las 33 escuelas donde Cazar solicitó ingresar el proyecto en Morelia, ha contestado hasta el momento, pero se confía en llevarlo a todo el Estado, informó para Guasar TV, Fátima Miranda. Jugadores de Monarcas Morelia reconocen el pésimo arranque de torneo, y piensan en revertir la situación con el nuevo cuerpo técnico, encabezado por el profe José Guadalupe Cruz. En lugar a dos tenemos que adaptarnos y tiene que ser rápido, porque tenemos que ya competir de manera oficial el próximo sábado, y el equipo debe ganar sí o sí. Hemos tenido un pésimo arranque de torneo, y la única manera de revertir eso es con resultados. Ahora tenemos que hacer un borrón y contra nueve. Monarcas debutará con el profe Cruz como técnico el próximo sábado a las 21 horas, cuando visite a los jaguares de Chiapas en el Estadio Víctor Manuel Reina. Para Guasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Educar profesionales de la industria de la construcción, competentes y comprometidos, capaces de edificar un México sustentable en aras de lograr la transformación social y productiva del país, es el objetivo de la Universidad UTEC, la cual abrió sus puertas este mes en Morelia. La universidad no nace como universidad. Originalmente se junta un grupo de empresarios, todos de la industria de la construcción, con la intención de crear un laboratorio que pudiera evaluar la calidad de los productos y de los servicios de la industria de la construcción. Se diseña este laboratorio, este centro de investigación, se equipa este centro de investigación, y una vez que tenemos laboratorios, nos damos cuenta, laboratorios y equipos, nos damos cuenta de que hace falta gente especializada tanto para hacer las pruebas como para demandar los productos y los servicios. Entonces ahí nace la idea de que si ya teníamos un recurso importante, una infraestructura importante de laboratorios, era una muy buena oportunidad transformar este centro de investigación en una universidad, donde hubiera muchachos que se formaran en la industria de la construcción. La universidad ubicada en la ciudad industrial de Morelia, fomenta la inserción laboral de los jóvenes desde que cursan sus estudios. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. Tallado de madera, martillado de cobre, moldeado de alfarería y cientos de detalles más, serán mostrados por más de 3.000 artesanos que celebrarán su día el próximo 20 de septiembre en Patamban, municipio de Tangancícuaro. Vayan a llegar a Patamban más de 3.000 artesanos, y es todo un día de cultura y de expresiones de tradición y de arte. Algunos artesanos con más de 25 años de servicio serán reconocidos. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.